Por encima de todo, estamos recibiendo la ofrenda de Repara, el Centro Educativo Repara, quien también nos acompaña en el día de hoy. Contamos... Con respecto a las diferencias políticas que existen en ese territorio, la República Dominicana está ahora mismo en una situación delicada en que el Estado Dominicano debe tomar muy en cuenta. Nosotros esperamos que el gobierno dominicano, la Dirección de Migración, asuman en lo más posible las medidas necesarias para que inmediatamente termine el proceso de regularización, tomar las medidas para dejar a quien haya que dejar en territorio dominicano y sacar a quien haya que sacar. Y sacar a quien haya que sacar para que cuando regresen, regresen de manera normal, a través de un visado, a través de un pasaporte, pero no de manera irregular en la República Dominicana. Nosotros tenemos que definir el estatus migratorio de la República Dominicana como está definida la presencia de los dominicanos cuando visitamos otro país, sea Estados Unidos, sea Puerto Rico o sea el país que sea. Nosotros no podemos seguir recibiendo visitantes en la República Dominicana que estén alterando el orden constitucional de la República Dominicana, perjudicando nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra política. Es decir, esperamos que inmediatamente termine el proceso de regularización en la República Dominicana, se empiece inmediatamente con un proceso de sacar a quien no esté legal en el territorio dominicano.